Una buena propuesta para llevar a los chicos también ahí a la rural, pero hay otras. Y Tecnópolis viene siendo desde hace algunos años un paseo obligado, Gaby. Es así, hoy es el día, hoy al mediodía reabrió Tecnópolis sus puertas allí en el tradicional predio en Villa Martelli con el lema Punto de Encuentro y con muchas novedades, cosas que están pasando allí en Tecnópolis desde hoy, que es entre las novedades, por ejemplo, hay un espacio dedicado a los chicos y a los jóvenes donde van a desfilar artistas y estrellas de las redes sociales. Nuevos Creadores está dividido en cuatro pabellones, Club de Creadores, Club de Estilo, Gaming y Streaming de Música y Humor, el 22, agéndense porque allí van a estar todos los youtubers en el estadio. Zamba va a estar el 23, 24 y 25 en la Sala Cóndor. También hay música hoy a las 5 de la tarde Magdalena Fleitas va a estar presentando su espectáculo Risas del Sol y va a ser la inauguración del estadio que va a tener cientos de invitados a lo largo de la muestra. La historia está presente con la historia en escena, los hombres de la independencia musical, que tiene el libro de Maricé Monteiro, también tendrá representaciones en las tardes en Tecnópolis. Y la televisión pública va a estar presente como los medios públicos que tendrán interacción con la gente que visite la muestra. Pura Vida, Cocineros Argentinos, Tomate la Tarde, van a ser de la partida. Música que pasa hoy también, el Pipi Piazola a las 3 de la tarde en este lunes de apertura. Frankie Langdon va a estar mañana, mañana también el miércoles va a estar junto con Iván Noble que van a estar festejando el Día del Amigo. Todo para ver, para disfrutar el conocimiento, la ciencia, el arte y por supuesto un paseo abierto hasta octubre, Tecnópolis, en estos días de vacaciones gratis, todos los días de 12 a 20. Bueno, si vamos a poder con los chicos, vamos a poder. Bueno, esa fue una muy buena propuesta. Hay opciones pagas, excelentes, que tenemos en el circuito teatral argentino y también opciones gratuitas. La idea es ir mostrando todo lo que está pasando. Y nos están llegando mensajes a nuestro Twitter con un hashtag, ¿sí, Inés? Así es, chicos en vacaciones, así que esperamos fotos, comentarios, los planes para estas vacaciones. Ahí está, y las propuestas para ver. Y la buena noticia es que en dos semanas termina, que es tranquilo, no hay ninguna información de que se extienda. No.